Señoras y señores periodistas, esta visita obedece a que estamos inspeccionando a nivel nacional el cumplimiento de las acciones que hemos dispuesto a que realice la policía en coordinación con las autoridades locales para restablecer lo que es la seguridad ciudadana para restablecer la seguridad ciudadana tenemos tres columnas la primera, poner orden en la ciudad para poner orden en la ciudad hay que ordenar todo esto aquí la gente se cree dueña de las veredas tengo mi tienda pero saco mis cosas hasta la mitad de la pista la pista es para los carros, la vereda es para las personas y la tienda es para los artículos pero acá ya se han acostumbrado, eso no se acabó, eso hay que solucionarlo la policía lo va a apoyar totalmente al señor alcalde para poner esto en orden número dos, hay que ordenar también lo que es el tráfico entonces para ordenar el tráfico la próxima semana o esta de repente todavía hay tiempo van a venir dos expertos en tránsito para que asesoren para que asesoren a la municipalidad sobre cuál debe ser la zona rígida y cómo debe fluir el tránsito para esto le estamos dando cuatro motos nuevas a la comisaría para que puedan transportarse rápidamente un sitio u otro las motos pueden ir a recogerlas desde mañana número tres acá tenemos mucha violencia familiar hemos dispuesto que se destaque a esta comisaría dos psicólogos para que comiencen a realizar talleres, etcétera, etcétera con la población sobre todo con ese grupo que es más este vulnerable muchas veces al que golpea a ese ya no se le puede cambiar la que hay que cambiarle la mentalidad es a la mujer para que no se deje o sea para que de una vez le ponga remedio a eso ¿qué hace con una persona que le pega todas las semanas? pero en fin, ya eso es cosa de los psicólogos vamos a enviar dos psicólogos acá número cuatro ¿qué me falta? ah sí el personal que tiene acá la comisaría es muy poco porque trabaja solamente la mitad y la mitad descansa el 24 por el 24 acabo de disponer que el ministerio le está comprando el franco al personal de tal manera que todos los días tengan un promedio de 20 policías y no solamente 10 vamos a duplicar vamos a tener un promedio de 20 policías cosa que los días miércoles y los domingos que tienen la feria esa feria esté en principio ordenada o sea no se pongan donde le dé la gana en principio ordenada segundo que se pueda tener personal policial acá para vigilando para que a nadie le robe y tercero de Guaraz van a venir cada esta feria los patrulleros con los identificadores para ver que la gente extraña la identifiquen a ver si está requisitoriado o si son los choros que como saben que hay feria vienen a ver que roban estas medidas son inmediatas es lo que podemos hacer en este momento pero estamos seguros que va a ayudar rápidamente en recuperar la seguridad ciudadana estamos comprando en este momento dos mil este camionetas dos mil camionetas dos mil patrulleros de los cuales se va a asignar también acá a la zona la primera entrega debe ser más o menos en julio o junio apenas lleguen las camionetas se va a comenzar a distribuir a nivel nacional y ahí le entregaremos más unidades acá a Carhuaz este básicamente esos son los anuncios que podemos hacer ¿hay alguna pregunta? la prensa primero prensa la prensa ¿alguna pregunta? el local propio de la policía es muy pobre sí no, no es local propio el señor alcalde ha manifestado que ya ha nombrado un nuevo director de la beneficencia y va a buscar un terreno adecuado para sanearlo ponernos a nombre de la policía y poder reiniciar el proyecto de inversión pública que permita construir una comisaría adecuada acá señor doctor de la policía de la policía ¿qué es lo que hace que se evitan el trabajo de sancionarlos más cobran cobran ¿se puede decir sus propinas? ¿cómo se va este... dame las pruebas mira esa es una denuncia que tú haces dame las pruebas dame las fotos dame la afirmación o lo que tengas o los testigos y te aseguro que no solamente se va a ir de baja sino que lo vamos a meter presos que es lo que estamos haciendo me las puedes entregar más tarde por eso ¿pero tienes aquí las pruebas o en tu... ¿dónde las tienes? no aún no hay pruebas pero sí se ha visto se ve claro sí pues sí 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 el problema son las pruebas ministro una cosa usted habla del orden ¿a ti qué medio es? yo no yo 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 nada más bueno en la población si alguien quiere alguna pregunta que le haga con respeto y con respeto y le consulte vivo en el sitio de Acopampa ¿no? perdón vivo en el sitio de Acopampa yo quisiera nosotros llamamos a la comisaría de acá porque hay alguna cualquier cosa hay peleas hay algo correcto correcto sí me olvidaba decirle algo le voy a responder el 15 de abril el 15 de abril estamos entregando para la zona de Callejón de Huelas y Callejón de Conchucos esta zona de Ancash estamos entregando 500 efectivos el 15 de abril lo vamos a entregar en la Plaza Armas esos 500 efectivos van a ser distribuidos por el general jefe de la región porque efectivamente hay zonas hay zonas donde no hay efectivos entonces ya los alcaldes de varios distritos se han comprometido a ser un par o un PRI y nosotros le vamos a asignar los efectivos pero le vamos a asignar efectivos y motos también para que puedan emplazarse rápidamente ¿de dónde? ¿qué comisaría? ¿de dónde? ¿qué comisaría? de ACOPAMPA llamamos a la comisaría ¿cuál es ACOPAMPA? no, no, no la comisaría llamábamos nos mandaban a rodar y nos decían que no tenían petróleo eso ya no va a suceder eso 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 ya no va a suceder eso ya no va a suceder estamos cambiando de personal hemos puesto un comisario nuevo estoy viniendo yo en persona a disponer lo que se tiene que hacer y no es que no vaya a regresar yo regreso en marzo a verificar y si me dicen que sí igual entonces ahí sí ya reviento una bomba ahí y no sé qué hago ya muy bien algo más la ciudad de Carguaz adolece de cámaras de vigilancia eso se tiene que trabajar con la municipalidad con la municipalidad entonces eso tiene que hacer un PIP etcétera pero ya eso es un trabajo ya lo está haciendo ya lo está haciendo miren lo que tenemos que aprovechar en este momento que es básico es que hay un deseo una decisión política del sector interior de trabajar con las autoridades y las autoridades al ver eso están reaccionando y van a y aceptan trabajar con nosotros porque muchas de las cosas que ustedes dicen es cierto durante muchos años se ha ido deteriorando la relación entre las autoridades y la policía entonces cada uno por su lado oye he dado esta ordenanza y necesito que me ayudes ah no se hacen los locos entonces ahora no estamos trabajando juntos no solamente acá a nivel nacional estamos poniendo orden en todas las ciudades entonces esa es la nueva disposición es la la policía va a apoyar 100% al señor alcalde y viceversa entonces trabajamos juntos y logramos el orden en la ciudad y comenzamos a disminuir y yo voy a venir a verificar en el mes de marzo a fines o la primera semana de abril estoy viniendo acá nuevamente a verificar si ya se hizo no va a venir un miércoles o un domingo para ver esto de parecer guón santa isabel que se yo no puede estar todo o sea todo en el suelo muy bien algo más señor ministro sí señor ríjame bueno nosotros necesitamos efectivo de policía lo que es en el distrito de Marcará el distrito de Marcará tiene más de 8000 habitantes ¿cómo? el distrito de Marcará cuenta con más de 8000 necesitamos efectivo de policía el día 15 de abril estamos entregando en la plaza de armas de Guaraz 500 efectivos que van a ser distribuidos en los distritos donde les falta efectivos ¿de acuerdo? entonces el señor general va a hacer esa distribución lo que queremos es que haya un mínimo de 10 efectivos en los distritos más pequeños porque yo sé que hay a veces 3, 4 policías no más y necesitamos un mínimo de 10 entonces por eso es que vamos a traer 500 efectivos justamente para solucionar eso no por eso pues yo le estoy ofreciendo el 15 de abril 500 efectivos más para que puedan distribuir y sentirse más seguros algo más en la ruta de Carhuachaca está sucediendo bastantes asaltos no sé si podría haber ese tema también ¿no? hay un patrullero permanente está bien pero se necesita más por eso por eso por eso es que estamos comprando 2.200 camionetas 4x4 como esa que está por ahí justamente se van a distribuir a nivel nacional y aquí a Ancas le corresponde bueno si tú divides 2.400 entre 25 regiones ves que es un montón de carros que le toca a cada región y dentro de la región los vamos a distribuir de tal manera que presten un efectivo servicio para evitar los asaltos eso ok yo quisiera solicitarle el mejor trato de la policía hacia la población porque muchas veces hay abuso de autoridad porque son o sea creen que ya tienen el derecho de resultar justamente por eso hemos traído un comisario nuevo el general también nuevo y ya se han dado las indicaciones vuelvo a repetir yo entiendo lo que ustedes reclaman porque eso es lo que se ha venido arrastrando durante años estamos en este momento haciendo nuestro mejor esfuerzo para cambiar eso yo sé por ejemplo este yo ¿cuántos ministros le han venido a conversar con ustedes antes? no eso significa eso significa eso significa ¿sabe qué significa? hay un deseo hay un deseo de cambiar las cosas de hacerlas mejor de hacerlas bien por eso es que estoy viviendo yo en persona y voy a venir a verificar no es la última vez hoy día me han invitado un quesito bien rico así que voy a regresar hay un problema con los transportistas la policía abusa acá en Ancas hay dos oficinas de dirección técnica Guaraz y Chimbote de Guaraz no funciona entonces el transportista de Carbaz va hasta Chimbote pero mientras no tenga la dirección técnica la policía dice te pongo una papeleta de 1900 ¿o cómo es? 50 pesos 80 dólares correcto correcto mire eso es un delito grave pedirles gasolina para el patrullero es grave porque todos los vehículos vienen con su dotación pedirles plata o sea detenerlos y decirles mira la multa es de 1900 pero dame 100 eso es gravísimo ahora si yo le digo sacar su celular ahorita todo el mundo saca uno y hay varios que van a sacar como 5 porque son tan importantes que tienen 5 con celulares otro para cada en fin entonces si tienen celulares ¿qué celular no graba? ¿o qué celular no firma? entonces simplemente grábenlo grábenlo denme la prueba por favor colaboren yo le aseguro que a ese policía lo metemos presos no estoy diciendo darle de baja lo metemos presos porque ese es un delito o sea no es falta es delito ¿ok? muy bien muchísimas gracias me voy a decir que sigue gracias yugai lo hemos en yugai lo he dicho que está Gracias.